Ok, de nuevo a Timo Buga, bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludote a algunos brothers. No olviden suscribirse y darle a me gusta para no perderse las demás cosas genialosas. Y estamos en el último día del Box High, del monstruoso Boxi. Y vamos a ver si podemos pasar esto. Yo digo que sí, porque ahora los equipos están bastante más facilitos. Y tenemos aparte las misiones de nuevo de esas... Ay, no, ¿cuál era el material de esta ocasión, caray? Ahora debemos de juntar bastantitas más. La verdad que las recompensas sí están buenas. Así que espero tener suerte. No farme mucho. Estas cosas, esas cosas. Lo que aparece en el dibujo de esta cosa. Lo que debemos de juntar. Y pues bueno. Esperemos lograr esto. Este es el último día de las campañas monstruosas. Y estoy muy cerca de tener al personaje en 7.7. Me va a dar demasiado coraje. Ay, me puso embelesado, ¿verdad? Ay, perdí un turno. Ay, no puede ser. Ya muérete. Pero sí. Estas cositas. ¿Cómo se llamaban? Puertas rotas. De nuevo las puertas rotas. Todo tonto yo. Pensando que eran como cajitas con zanahoria. Todo ciego. Pero... Bueno. Vamos a poner los aumentos. Ajá. A poner esto. Y espero que no me baje mucho. Sí me bajó tremendo. Ya, déjenme atacar, perros. Ah, yo dije no. Tenía... Contraataque, bro. Y estoy tan cerca. Pero tan cerca. De otra ruleta. Yo digo que con esa ruleta si me va bien y ya me tocan 600. Ya podré tener a ese personaje. A este asqueroso personaje en 7.7. Espero lograrlo, la verdad. Toma. 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 Listo. Combate 3. Vamos bien. Son 5 combates. Y vamos bien hasta ahora. Porque sí nos dejaron llevar a estos personajes que tenemos. Bastante, bastante fabulosos. Y aquí tenemos contraataque. Eso no le conviene. El pobre... Ya valió. Las 3 estrellas ya valieron. Caca tremenda. Posiblemente. Ok. Esto me está sorprendiendo. Esto me está sorprendiendo, Timugabuga. Vamos. Vamos súper bien. Ok. Vamos al combate 4. Vamos súper duper duper bien. Vamos a poner los aumentos. Y... No sé a quién. Supongo que sí a esta. Antes de que gane aumentos y todo eso. ¡Uy! Nos está yendo de lujo. ¡Vamos! Maldita sea. Ahora debemos de esperar a que se le quite la esquiva. Y no puede ser más lento el asqueroso. Ya muérete. Ahora sí. Ahora sí. ¡Muaca, muaca! Dijo el Sam Calaca. Y el último combate. Tenemos. Bien. Vamos bien en esto. Si nos toca siquiera un botecito de esas puertas rotas. Que no nos tocaron la otra vez. Ya voy a ser feliz. Porque vamos a tener 800 zanahorias más. Y vamos a poder posiblemente girar una última ruleta. De esas que les digo. Del boxy. Con la que podríamos terminar esto. ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! Debemos de terminar este por sus ataques de área. ¡No! Bro. Pensé que le iba a dar el ataque de área. Lo terminamos en tres estrellas todo esto. Limpiecito. Estoy feliz. Y con esto ya tenemos más misiones súper suculentas. Vean. 800 acá. Súper bien. 500 piezas legendarias. Así girar cualquier ruleta diez veces. Ya solo nos falta esto. Que tristemente es lo de suerte. Ni pex. Si te toca. Pues ya tienes ahí más recompensas fabulosas. Vean. Estoy súper cerca de girar una más. Súper, súper cerca. Acá no me conviene nada de estos intercambios. Caray. Solo box lunar y estos. Y que me toque un bote para las piedras. Las piedras cósmicas maravillosas. Y pues bueno. Vamos a ver si hay suerte. Si hay suerte con algún intercambio de estos. Vamos a ver. Si tenemos. Sí. Nos tocó. Nos tocó. Ah, bien. Terminamos esto. Estuvo de lujo. Ahora ya estoy feliz. Solo hay que esperar. Para girar las últimas ruletas de este box. Si no, pues el intercambio. Como tal, ¿no? El intercambio. Si ya no llegamos a las 5.000. No pasa nada. Igual no se pierde completamente. Por suerte. Pues bueno, mini pausa para comerciales. Bueno, último bug. Transición súper rápida. Ya estoy de nuevo en mi PC. Ya completé en las misiones diarias. Y me quedé súper cerquita para la ruleta. Así que vamos a tenernos que ir a los intercambios directitos. Vean. 4.844. Me faltaban muy poquitas para girar la ruleta. Pero igual. Acá recordemos que nos podía tocar literal el mínimo. Si teníamos mala suerte. Yo solo quería hacerlo. Para ver si me tocaba un bote, ¿no? Y ya lo tenía en 7.7. Así. Cañón. Pero siento que me voy a quedar muy cerquita. 7.6 posiblemente. Vamos a ver hasta dónde lo dejamos. Vamos a hacer estos 19 intercambios. Sí, son 437. Son 683. Dos subrangos. Obviamente. Nada más dos subrangos. Ay, ay, ay. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Ok. Ah, bueno. De hecho, eso sí es. Es buena noticia. Porque. Chéquense acá. Creo que ya podemos terminar. Fauces de pesadilla. Sí, ya podemos. Porque si son dos. Ya lo podemos subir. Y. Buenísimo. Bueno, nos faltan bastantitas para las. Para el último subrango. Pero. Ya está casi. No manches. Casi. Lo lográbamos. Entonces vamos ahora sí a terminar. Esta campaña. A ver si no se nos complica el asunto. No. Está fácil. Ya vi. Eran 80.000. Sí lo va a poder lograr. Fácilmente. A ver si lo podemos lograr. Sin que nos maten. No sé cómo vayan a estar los últimos. La verdad. El ataque de área. Supongo que va a pegar duro. Cuando. Tenga unas buenas estrellas cósmicas. Hasta el momento. Nah, nice. Y. Ya me informaron. Ya me chismosearon. Que. Él va a ser el del descuentón. Así que sí me voy a ir por ese box. Por el box. Hay sus siete estrellas. Espero. Me voy a esforzar la verdad. Porque si se pone bien perrón. Juntar un montón de estrellas. Astrofichas. Perdón. En un solo día. Si no ya te empiezan a costar súper caras. Está de locos. Y quiero eructar. No estoy aguantando mi eructo. Ahí está. Eh. Bien. Ahí hay otra astroficha. Por lo menos tenemos. Una buena cantidad de astrofichas para empezar. Digo más de diez. Yo nunca iba con. Cinco a lo mucho creo. Me va a tocar gastar bastantito de nuevo en ese evento. ¿Verdad? Odio a esos cósmicos normales. Oh. No puede ser. Vamos. No. 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 Necesitamos la perfección en esto. Canasta Ronin. Te odio con ganas. No puedo creerlo. Solo por ese creo que no lo tenemos perfecto. No puedo creerlo en serio. Necesitamos volverlo a hacer. A ver si tenemos suerte. Y si nos vamos por el canasta. Primero chance si funciona. Fue mi error por no usar bien las habilidades. Y por estar hablando nada más. Ahora sí. Está listo listo todo esto. Pero vamos a regresar a este para tener toditos en tres estrellas. Aunque no sé si tengo los demás en tres estrellas. No lo había pensado hasta el momento. Pero estaría bonito la verdad tenerlos así. Ya nos quitamos el daño continuado. Que es lo que nos hizo volver a repetir esto. Y ya estos personajes no han tenido su rework en un buen tiempo. Así que no nos van a hacer nadita. Solo es molesto como siempre. Bien. Súper bien. ¿Y no te dan un premio genial por terminar esa campaña? Yo estoy bastante orgulloso. Bueno tenemos un intercambio más. Nos faltaron. Muy poquitas para 7.7. No lo puedo creer. Súper poquitísimas. Y hay ofertas y todo eso. Pero... No valdría la pena gastar dinero. La verdad. Creo que de hecho las podríamos probar. En alguno de estos. Digo son muy débiles aún. Chance con uno de estos que son de bot. No demonios. No tengo el equipo acá. Necesito poner literal pesadillas y... Escoger uno por uno. No los tengo para nada en truneo bueno y todo eso. No tienen ni artilugios estos. No van a valer popocha asquerosa. Pero bueno vamos a llevarlos así peloncitos. A ver qué podrían hacer. ¿No? No creo que le conviene tener burla a él. Pero... Ok. Veamos. No sé muy bien cómo funciona esto. Curar. Pues bueno. No vamos a hacer esto ahorita. Ok. Ahí está. Funcionando bien. Eso. Ataque de área. Otro ataque de área. Me está gustando bastantito. Primera vez que usamos el equipo completito. Vean. Aturdidos. No. Sí está buenísimo. Está buenísimo. No manches. Bien. Pues otro para subir mis zombies. Este. Van así. Ahí está el terrorífico. No he subido al conde. Maldita sea. Ahí van mis guerreros. Ya para los 400 mil. Poco a poco. Y los zombies. 428 mil. Qué demonios. Bueno. Están bastante potentes. Es que el Sam sube mucho el poder del equipo. La verdad. El solito. Pero nada mal. Ahí van. Ya se pueden usar. Este fue el final del evento. Sí logramos hacer bastantito. No se sintió para nada como uno épico. La verdad. Se sintió como legendario. Cañoncísimo. Pero pues bueno. Hasta aquí el video de hoy. De nuevo. Muchas gracias por sus likes. Por sus comentarios geniales. Y por formar parte del Team Uga Puga. O sea. Por estar suscritos. Eso es todo amigos. Bip bip. Bip 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 CC por Antarctica Films Argentina